¿Qué es la PIAAP? La PIAAP no se quedó solamente ahí, sino que además se fue, hizo un poco más, tenemos 12 años APEAM con un programa de reforestación y en el tema de retribución social siempre ha apoyado en temas de educación, que también tenemos ya 12 años con la Fundación Lazos apoyando escuelas de la franja aguacatera y apoyos a la comunidad. ¿Qué es la PIAAP? La estrategia de sostenibilidad debe incluir el cuidado del medio ambiente, el aseguramiento del desarrollo socioeconómico de las comunidades para lograr su permanencia en el tiempo. Es decir, que sí se necesita, la respuesta es sí se necesitan generar cambios internos y externos para lograr, para lograr tener esto. Una estrategia más de sostenibilidad es el valor agregado que marca la diferencia competitiva con otras empresas o asociaciones, pero va más allá de una mejora en la imagen y debe tener repercusión en cada una de las tres dimensiones, como ya lo sabemos, que es la social, ambiental y la económica. Una estrategia es una forma nueva de ver y hacer las cosas.